Tres fotógrafos bajo la luz de Cuba. ¿Qué debe mostrar una fotografía? Yo pienso que una fotografía debe emocionar al espectador, debe transmitir algún tipo de emoción, que puede ser en forma de mensaje o simplemente en forma de evocar algún recuerdo. Es decir, no todas las fotos tienen que tener mensajes, eso es una tontería. Pero sí emoción, que genera algún tipo de emoción al espectador. La foto mala es la que pasa totalmente desapercibida. Entonces, eso creo que es la clave de lo que debe transmitir una foto. Que transmita, que tenga poesía, o sea, que tenga vuelo... Vuelo, vuelo poético, importantísimo. Que tenga una buena composición, que atrape, que sea... Sobre todo debe mostrar al fotógrafo. O sea, debe mostrar al autor, a la persona que hay atrás, que ha pensado esa fotografía. Su pensamiento, su forma de mirar, su forma de componer, lo que le mueve por dentro, lo que le apasiona a la hora de hacer esa fotografía. ¿Qué ocurrió en el momento en que tocó el botón y disparó? Decidió que esa era la fotografía de nosotras. Eso debe demostrarlo. El instante decisivo. Bueno, el instante decisivo creo que es simplemente cuando consigues que todos los elementos encajen y se consigue esa armonía visual, ¿no? En mi caso, no es tan importante. Mi fotografía es una fotografía más reflexiva, pero también existe ese instante decisivo. El instante en el que dices, ya, ya está la foto hecha. Esto es exactamente lo que quería. No hay que… Y sí, es cuando los elementos, la luz, cada parte de la foto encaja perfectamente y consigue o tú percibes que consigues transmitir lo que tú quieres transmitir, ¿no? No sé, el instante decisivo como, no sé, que tenía Cartier-Bresson y los grandes, no solo Cartier-Bresson, muchos también, que es ese instante que es único, que son décimas de segundo, que hay como un clima en la fotografía, una mirada, algo psicológico que te envuelve y es cuando tú haces esa fotografía. El momento decisivo, bueno, es un concepto, es un concepto teórico, pero a la vez es un concepto intuitivo, es una cosa fantástica porque hay un momento en que tú estás mirando por la cámara y tú tienes muchas ideas en la cabeza de lo que vas a hacer, pero no sabes por qué todos los elementos, como si fueran planetas, se alinean en una milésima de segundo y después pasan de esa alineación y continúan, pero justo en ese momento tú tienes que verlo y disparar. Es algo muy rápido, que no tiene reflexión, que es intuitivo, que es casi automático y se dispara y ocurre, ese es el momento decisivo. Yo creo que yo no soy fotógrafo como la gente dice acá, yo soy fotógrafo más de proyectos, ensayos fotográficos, ¿entienden? Hago fotos en La Habana porque bueno, soy de La Habana, pero hago otro tipo de fotografía también, otros tipos de ensayos que a veces son interiores, y no precisamente tiene que ser la calle. Quise asomarme a la forma de mirar de tres fotógrafos a los que une la luz de Cuba. Raúl Cañivano es la fotografía intuitiva, el disparo preciso, imprevisto, que del aparente caos de una escena atrapa un instante de orden perfecto. Para Héctor Garrido, la inspiración nace de las formas geométricas y de la búsqueda permanente de su mirada en la de los rostros que retrata. Y José María Mellado construye sus universos desde el reposo del estudio minucioso del paisaje y de la contraposición de sus luces y sus formas. Tres formas de ver, tres formas de pensar, tres formas de mostrarnos una realidad común, pero siempre fuera de tópicos. La realidad de una isla vista a través de la mirada de tres fotógrafos que quedaron para siempre atrapados por su luz. La luz de Cuba.